A poco más de un año de su lanzamiento, el Programa de Cobertura Universal a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer ha beneficiado a 286 menores con el tratamiento de manera gratuita, según informó Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud en el Estado. A más de un año con este programa de cobertura universal contra el cáncer infantil y Nuevo León contra el cáncer infantil, como lo hemos dicho una y otra vez, lo da todo. Y esto sucede porque nosotros llegamos a la administración en octubre, si ustedes recuerdan, de 2021 y revisando toda la información, durante el 2021 fue el año que más fallecieron niños por cáncer que en los últimos 10 años. Ese año fallecieron 125 niños a causa de cáncer y muchos de esas muertes pudieron haberse evitado si esos niños hubiesen tenido el acceso, los medicamentos y los tratamientos. Tenemos en el programa ya un total de 286 niños, niñas y adolescentes. 286 niños, de los cuales 85 fueron nuevos pacientes, pero 201 eran pacientes que ya venían, ya venían con el diagnóstico de cáncer y no estaban siguiendo un tratamiento adecuado porque no contaban con los recursos.